Hola a todos, en la aventura de hoy saqué una cita en unas camas de bronceado porque siento que a mi cuerpo le anda faltando vitamina D y además les traigo pros y contras, cama de sol o no, chequen esto Vámonos Me cansé, oigan yo sé que muchos de ustedes quizá no van a estar de acuerdo con las camas de sol, pero lo que si no me podrán refutar que es básico que nos den rayitos de sol en el cuerpo, hasta deprimido se siente uno cuando no A mi me pasaba, a mi me pasa que yo me acuesto a tomar el sol y de repente quedo disparejo porque se pone nublado entonces de repente me suele mucho de un lado pero me quedo pendiente el otro o me quemé de más, entonces una buena forma desde mi punto de vista de dosificarlo de manera exacta es en las camas de sol entonces yo no estoy diciendo que sea lo mejor, lo más recomendable pero a mi me ayuda les voy a presentar a la persona más linda y amable, guapa y simpática que existe en el planeta tierra, se llama Ara, ok siento que todos deberíamos de ser como ella, fíjense y díganme si no ¡Ara! estoy hablando muy bien de ti ella es Ara, conózcanla, di hola hola, hola a todos pero es una mujer muy guapa lástima que esa careta y ese cubrebocas no la hace justicia con sana distancia, ¿podrías revelar tu identidad? la nueva no me olvidó revela tu identidad ¿muestra que eres? no puedo mostrar más así eso todos deberíamos tener esa sonrisa y esa actitud se chivea delante de la cámara pero es una mujer hermosa Ara, necesito sol aquí hay luz aquí hay luz solar ¡pásale! ¡yes! según estudios, el uso de las cabines de bronceado proporciona a los pacientes que las utilizan un 75% más de probabilidades de desarrollar un melanoma que las personas que nunca las han usado dicho en otras palabras, se amplía el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer de piel sobre todo si lo hace gente menor a los 35 años en esta cama me voy a acostar aproximadamente 10 minutos y sí, como Dios me trajo al mundo también investigué los pros y los beneficios de las camas de sol y una de las ventajas es que se trata de radiación ultravioleta controlada el tiempo de exposición también está controlado y existe un mínimo riesgo de quemaduras porque se ajusta la dosis a cada tipo de piel el bronceado no es una actividad que recomienda la Organización Mundial de la Salud lo sugerido por muchos especialistas es una medida exposición al sol con actividades no en horas pico de sol al aire libre y por supuesto con protección solar las camas de sol tienen función de antidepresivo los rayos ultravioleta aumentan la producción de serotonina que es un neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar el clima nos afecta en las emociones los días nublados se asocian a la tristeza y los días soleados se asocian a felicidad el cuerpo necesita vitamina D y las camas de sol nos ayudan a producir vitamina D en el cuerpo esto sirve para tener huesos más resistentes y mejores niveles de calcio además esta vitamina te ayuda a regular la presión en la sangre con esto de pasar mucho más tiempo en casa seguramente muchos han padecido insomnio bueno pues las camas de sol ayudan a combatir este problema la luz solar controla el reloj interno del cuerpo cuando falta la exposición a la luz solar cuesta más trabajo dormir el mal uso del bronceado obvio trae consecuencias horribles y te vuelves más vulnerable a tener arrugas y manchas en la piel cada tipo de piel es distinta y es fundamental que nos informemos antes de hacer cualquier cosa que pueda poner en riesgo nuestra salud listo les dejo abajo de este video la información del lugar donde yo voy que son unos buenazos los amo y gracias por llegar al final de este video hola soy Chano bienvenidos a mi canal para ver más contenido como este suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando haya nuevo video si este video te generó algo de valor dale like todos los lunes en este canal un video nuevo que te hará sentir más inspirado a ser feliz nos vemos la próxima